Lugares, objetos, personajes y misiones de las historias. Un día en la granja. Los lugares en una historia son donde se desarrolla la historia. Los lugares pueden ser una habitación, tipo de hogar, país o cualquier cosa que se refiera a la ubicación de la historia. En nuestro ejemplo, la granja. Un objeto es una cosa que tiene existencia física. En nuestro ejemplo, el tractor. Una persona es un personaje en la historia. Algunas historias tienen muchos personajes. Otras pueden tener solo uno. En nuestro ejemplo, el granjero. La misión de la historia es la razón de la historia. ¿Qué pasa en la historia? ¿Sobre qué es la historia? Esta historia trata sobre un granjero que está trabajando un día en una granja. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Gracias!